buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu samsung galaxy a 22 para eso entramos en ajustes y entramos en el apartado pantalla aquí tenemos una pestaña tamaño y estilo de fuente entramos en ella y ahora podemos cambiar el tamaño para que sea más pequeño o más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal